Hola amigos de Mundo Tuerca TV, mi nombre es Miguel Chávez, gerente comercial de ReboShop, empresa del grupo Euromotors, con más de 25 años de experiencia en el rubro automotriz. En esta oportunidad les venimos a presentar nuestro local, ubicado en la avenida Tomás Marzano, 402 Surquillo. Aquí podrán encontrar una amplia gama de vehículos, desde SUVs, pick-ups, vehículos comerciales como furgones y minitracks. En las diferentes marcas como Sanjón, Yetur, KIC y FAO. Ahora acompáñenme que les vamos a presentar la All New Corando 2022. Ahora nos encontramos aquí para presentarles la All New Corando 2022, motor 1.5 turbo, con 160 caballos de potencia. Un vehículo SUV, elegante y muy cómodo. Este vehículo cuenta con sistema ABS y EBD, muy seguro. Además tiene una carrocería con acero reforzado de 74%. Esto lo hace bastante segura. Este vehículo cuenta con un sistema de infoentretenimiento en Apple CarPlay y Android Auto. Su pantalla Touch es de 8 pulgadas. Este vehículo lo puedes encontrar tanto en transmisión mecánica como automática, desde $19,990 dólares. La All New Corando proyecta un aire distinto, con un moderno diseño, en la cual destacan los faros bifocales con sistema DRL, los retrovisores eléctricos con luces direccionales y un spoiler aéreo con tercera luz de freno LED. Además, podemos observar, cuenta con aros de aleación de 17 pulgadas, incluyendo la llanta de repuesta. Además lo puedes encontrar en diferentes colores. En cuanto al equipamiento interior, podemos destacar los mandos en el timón, tanto para el manejo de la radio como el control crucero. Asimismo, tenemos en las puertas el control de los espejos eléctricos, como de la apertura y cierre de las lunas y apertura y cierre de las puertas. Una transmisión automática y mecánica, hasta 6 velocidades, disponible con aire acondicionado, una radio con sistema de infoentretenimiento. El espacio es bastante cómodo, en la segunda fila de los asientos podría entrar sin ningún problema una persona de más de 1,90 m de altura. Asimismo, podemos observar en la parte del tablero, un plástico blando y aplicaciones en color aluminio con negro. El timón es rebatible y regulable, tanto en altura como en profundidad. Cuenta con airbag piloto y copiloto. En cuanto a seguridad, podemos destacar que la Old New Corando cuenta con una excelente cámara de acceso, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos y anclajes Isofix. La capacidad de la maletera es de 423 litros y los asientos posteriores son rebatibles para aumentar la capacidad. ¿Qué tal les pareció la Old New Corando 2022? Recuerda que nos puedes encontrar aquí en Rebo Shop, en Avenida Tomás Marzano, 402, en Surquillo. Tenemos financiamiento con diferentes bancos y planes para ti. Además, podemos recibir tu vehículo en parte de pago. Recuerda también que tenemos todo un equipo de asesores para poderte atender y guiarte en tu compra. Aquí en Rebo Shop tenemos campañas para ti, como mantenimiento preventivo con regalo, lavado de asientos, encerador vital o 15% de descuento. Adicionalmente, tenemos mantenimiento de frenos con 20% de descuento, revisión de 60 puntos de tu vehículo, 4x3 en paños de pintura y una promoción de higienización del evaporador del aire coccionado para prepararte para este verano. Beneficios para nuestros clientes. Adicionalmente, tenemos servicio de grúa Euroasiste, los 365 días del año. Servicio de recojo y entrega en todo Lima, para mayor comodidad. Trabajamos con todas las compañías de seguros, como RIMAC, Pacífico, MAFRE, La Positiva, entre otras. Atención personalizada de nuestro equipo de postventa y contamos con todos los protocolos de bio de seguridad. Contamos con Scartner de fábrica para poder atender y revisar tu vehículo. Contamos con una mesa de alineamiento de dirección electrónica, personal técnico capacitado, amplio stock de repuestos disponibles para poder soportar y atenderte en tus necesidades. Y aceptamos todos los medios de pago. La All You Corando la puedes tener desde $19,990 dólares y está lista para ti. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en nuestra web como www.reboshop.com.pe, en el Facebook y en Instagram como ReboShop, que estaremos gustosos para atenderte. Desde ahí, tú podrás agendar una cita, solicitar una cotización y hacer cualquier contacto con nuestros asesores. Que gustosamente estamos para apoyarte. ¡Gracias!